¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡Más Croni! Va a lanzar al equipo de lobos. La han reducido y la manotea finalmente el equipo de lobos. Se la entrega el equipo de Alacranes. Alacranes que juega con el balón. Hay un tackle, lo quieren bajar, hay tackle, sale Lo limpian del rack, hay rack Tiene que hecho esa pelota Va a jugar el 9, entrega Un forward que va un poco solo Gira, técnicamente no estaba Tacleado, no cae tomado en el piso Y es una patada corta para el equipo de Alas Granes, puede sorprender Y es una pelota que se va por detrás De Lingol, vamos a tener una salida De 22 para el equipo de Lobos Patea el equipo de Lobos Y lo tiene nuevamente Alas Granes jugando con la pelota Quiere hacer un offload Y aquí tenemos un penal a favor del equipo de Lobos Justicia el árbitro Beno Madariaga Está orbitando este partido entre Lobos Final de plata de la Copa Vistad Entre Lobos Small plaza Maipú Y el equipo de Alas Granes De Lobos Corre de lado el jugador Nadie que lo taclea Hace una media luna gigante No te lo puedo creer En el forward Y ese alcanza el pase Antes de que lo saquen de la cancha Sigue el juego para el equipo De Lobos Buscando ahora el centro de la cancha Balón que queda libre Se lanza la carrera Bueno los tacles de Lobar Nechea Llega una salida en offside parece Es un penal y el equipo de Lobos Que va a elegir los palos Quiere sumar 3 puntos para abrir el marcador El equipo de rojo y blanco Y patea y es una pelota que pasa Y el marcador queda 3 a 0 A favor del equipo de Lobos Que abre la cuenta en este partido Final de plata 3 a 0 el favor Para el equipo de Lobos Gran favor que le hizo el pateador Patea el equipo de Alacranes Recibe el equipo de Lobos A Itacle Quería pescar El jugador no alcanza Ahí hay un techo para ese rack Está jugando ahora Lobos en mitad de cancha Está buscando apoyo Está estático La defensa de Alacranes Que no sube Están en la punta Alcanza a ser una media luna Entrega balón Pisa para adentro Tiene que entregarlo una vez más Cae con la pelota y es juego Para el equipo de Lobos Jugando a Mall Plaza Sigue transmitiendo Nuevamente aquí el forward Que quiere hacer las medias lunas Lo quiere sacar de la cancha Y pisa línea Dice el lineman Toca la línea Eso significa que el jugador Ha salido de la cancha Vamos a tener un line out Para el equipo de Alacranes Definitivamente un jugador Muy prometedor Tiene que ser más frontal Si no es wing Los wing Hacen media lunas Va a ser juego para el equipo De Alacranes Que va a lanzar este line Y se complica esa pelota No hay ningún no con Y el juego es para el equipo De Lobos Transmitiéndose a la punta Son más en la punta Se puede lanzar a la carrera Ahora si el equipo de Lobos Pisa para adentro Lo alcanzan a taclar Pero no cae tomado Y es try Tiene que ser try Try para el equipo de Lobos Marcador que queda 8 a 0 esta vez Y esperamos la patada de conversión A ver si logran Sumar dos dígitos A esta cuenta A favor del equipo rojo A ver el pateador Ahí Tomás Figueroa Muchos jugadores Acá de Molplaza Son becados En clubes de primera Patea y es Éxitos a la patada El marcador Que va 10 a 0 Nuevamente un saludo A Tomás Figueroa Y ahora ha sumado 5 puntos a su equipo Y esto parece Que va a cargar Hasta el lado Del equipo de Lobos Está mostrando Las garras En este primer tiempo Tiene que despertar Alacranes Si no va a ser muy tarde Muy larga la distancia Que van a tener que recorrer Si es que no hacen algo Con el puntaje Va a patear El equipo de Alacranes Después de la presión Que sube Recibe sin problemas Lobos Transmite Está en mitad de cancha Se lanza la carrera Hay uno offload Es bueno El juego que está haciendo Lobos Nuevamente offload Un tanto alto Muy bombeado Sigue el juego No alcanza a llegar nadie Alacranes Y la pelota es roja Cae en el tackle Se arma techo Y hay rack Técnicamente no hay rack Porque no hay Ahora si hay oposición Ahora si hay rack Y el balón libre Juego para el equipo El equipo de Lobos Hay complicaciones Con el balón Complicaciones de handling Y se va a cobrar Una ventaja de penal Que favorecía El equipo rojo Y 10 más Por disciplina Definitivamente Es un mal comienzo Para el equipo de Alacranes Esperemos a que puedan Subir a la altura Del partido No caer en indisciplinas Y errores innecesarios Y el juego Le sube la presión Buena la presión Taclea Y tira al piso Parece que hubo ahí Se duro Lesionando el jugador Del lobo Se está jugando Por la punta El equipo del lobo Se alcanza a zafar De los tacles Y se va a acercar A la H Para marcar Abajo de la H El jugador de lobos Que anota 5 puntos Para su equipo Y se acerca Al pateador Tenemos otro jugador De lobos Que está en el piso Al que tomaron Y le hicieron Ahí una volea Para tirarlo A suelo Recordamos A los televidentes Que eso no es Lícito en el rugby El tackle No se hace así No puede tomar Y simplemente Ahí con fuerza Centrífuga Tirar al piso Al jugador Contrario Patea lobos Y nuevamente Dos puntos más El marcador Va 17 a 0 Y sigue alargándose Esta brecha Entre alacranes Y lobos De Maipú Esperamos La patada De alacranes Mientras Atienden en cancha Al jugador de lobos Vemos si es que va a haber Un cambio Si va a volver A entrar Se va a encargar Nuestro kinesiólogo Invitado Patricio Ramírez Y no hay cambio El lobos El jugador que estaba En el piso Se levanta sin problemas Va a meter a lacranes Pasa la patada Va a recibir El equipo De lobos Transmite Ay no con aso No con aso Es scrum Para el equipo De alacranes Más claro No podría haber sido Scrum Para el equipo De alacranes Estamos esperando El scrum Se va a reiniciar Balón que sale Por el túnel Por el otro lado Del túnel No por el lugar Donde ingresó Se va a tener Que repetir Ese scrum Freel kick Para el equipo De lobos Está empujando Cruzado El equipo De alacranes Dice el árbitro Y jugar atrás De la marca Dejará en el piso Bien Juego para lobos 10 metros Tiene que cederle El equipo De alacranes Y El equipo De lobos Va a pedir Nuevamente Va a pedir Un scrum Con este free kick Se ve muy cargado Los forwards El equipo De alacranes Nuevamente Ingresa mal Y es free kick Otra vez Ahora si está jugada Hay ventaja Por offside Dice el árbitro Está jugando El equipo De lobos Lo taclean Cae Quiere dejar Es bueno El juego De alacranes Que dice el árbitro No alcanzó Alcanzó a llegar El apoyo Y no alcanzó A tomar la pelota Eso quiere decir Que tiene que soltar Hay rack Y no hay manos Juego para el equipo De lobos Transmite de punta a punta Hay un redoble Bueno la S Sigue el juego Van entregarla nuevamente Se come dos tacles Deja la marca afuera Pisa para adentro Ahora si lo taclean Balón que se cae hacia adelante Hay ventaja de no con Para el equipo De alacranes Estamos a la espera Del cobro Podrían haber habido Más cosas No solamente Un no con Es no con parece Y es scrum Para el equipo De alacranes Por lo que estoy viendo Va a ingresar el balón El equipo de alacranes Ay se la roba A través del juqueo El equipo de lobos Se está jugando Lobos se quiere escapar Solo lo tomando Un poco de arriba Hay ventaja De tacle alto Sigue el juego Para el equipo de lobos Van a jugar los rojos Vienen volviendo recién alacranes Está en todos planos Si falta aquí Un poco de De profundidad En el ataque No importó Porque hubo hoy O sea en la defensa Que sube aprovechar El equipo de lobos Zafa del tacle Va a llegar a la H Y es Trae para el equipo de lobos Otro trae más Cinco puntos más Los que suma El equipo de lobos El marcador ya está 22 a 0 A favor del equipo Rojo y blanco Aldi rojo Va a patear nuevamente El equipo Y es buena la patada De lobos El equipo de lobos Que pateaba Que suma dos puntos más El marcador ya está yendo Bastante por sobre El equipo de alacranes 24 el marcador Para el equipo de lobos 24 a 0 Él era el que estaba allá Más cruz Debe a que hace Ok Más cruz Doblemente Solo Más cruz Más cruz Y más cruz Vamos a poner Bien Y más cruz Venga Digo Más cruz Y patea el equipo de Minotaur O sea, el equipo de Alacranes Alcanza a llegar bien Al tackle El juego para Lobos Que había recibido bien esa pelota Demasiada espera Al ataque, la defensa de Alacranes Si siempre cedemos la iniciativa Nos van a seguir marcando puntos Es un balón que se cae en el contacto Sigue para atrás el juego Así que hay juego, juegue Lobos Que va a transmitir más Sigue transmitiendo Y un forward metido ahí Entre los tres cuartos Hace un tackle alto Hay ventaja para el equipo de Lobos Sigue el juego para el equipo de Lobos Se está buscando colar Se empieza para afuera Lo tienen tomado Ahí pasaba de rack Tacle y rack Juego para Lobos Algo pasó con el jugador Que estaba pasando el rack Y el juego para el equipo de Lobos Ha vuelto la pelota Juego para el equipo de Lobos Está afuera Se va por la carrera Quiere pasar por afuera Todo el rato Y nuevamente es odd try Para el equipo de Lobos El marcador que iría 29 A 0 Frente a Alacranes Que no encuentra su juego No encuentra balones ¡Viva! 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 Y pasa la patada Para el equipo de Lobos El marcador que va 31 a 0 Vicente Te tengo algo que decir después Te tengo algo que contar después Algo bueno ¡Vale, Timo! Está conversando aquí el árbitro Con jugadores de Alacranes Patea el equipo de Alacranes Recibe cerca de sus 22 Lobos Y se lanza a la carrera El jugador de pelo largo Entrega balón Y Lobos que cuenta la forma De colarse en cualquier espacio Que ve Alacranes quería robar esa pelota Cae finalmente En el tackle ¿Y una ventaja? ¿O era simplemente una indicación? Es una ventaja La que tiene el equipo de Lobos Ha encontrado espacio en el centro Se lanza a la carrera No hay tackle que lo amarre Sigue juego para Lobos Y finalmente ahora sí Lo lanzan para atrás Tiene que sacar las manos Hay rack Balón libre Está jugada Sigue juego para Lobos Está buscando un espacio Hay unos flotes Un balón que se va hacia adelante Vamos a volver a la ventaja Hoy no con Es una ventaja Es un penal El jugador que queda en el rack Tiene que volver a entrar por la puerta Si quiere pescar Juego para el equipo de Lobos Va a ganar velocidad Lo cuadra Le pisa para afuera Este forward Que es un complejo de Wynn Que le gusta ir a la punta Y redoblar Quiere mantenerse adentro Bueno El juego de Lobos Alacranes que logra frenar Ese embate Pero ya le cobró Bastantes metros El jugador de Lobos Y ahora es un balón Que va a piso Se detiene acá el juego No sabemos Que es exactamente Pero hay un balón detenido Y un jugador Que está en el piso Y ahora también se para el tiempo Para ver a este jugador Parece que fue una lesión Un poco grave Al forward Con complejo de Wynn Está ahí Agua 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 Sigue balón detenido Estamos a la espera de lo que le sucedió Vamos al jugador de Lobos Balón parado Seguimos esperando Está el quineólogo atendiendo en cancha Al forward del equipo De Lobos Estábamos en la espera Va a tener que salir de la cancha La rapidez que llega al apoyo para armar ese rack Para poder sellarlo Ha visto un espacio Se lanza a la carrera Al super que lo toma Alcanzará el tralingol Y extrae nuevamente para el equipo de Lobos 36 a 0 El marcador Frente a la granes En tan solamente el primer tiempo 36 a 0 Y ahora es 38 a 0 Y ahora es 38 a 0 Hacia el lado de Lobos 38 a 0 38 a 0 Son cinco tracks con conversión y una patada de penal Patea el equipo de Alacranes Va a recibir Lobos Con bote recibe Nadie que aproveche la presión Un bloque desarmado Vamos a la granes Hay que armarse Juego para Lobos Más de una medialuna por la punta Pisa para adentro Van con las manos Y no lo taclean Nuevamente Manos, manos Hasta que finalmente tenemos un tacle Bien el tacle Frena el ataque de Lobos Están esperando Llega el 9 Hay tiempo Transmite Redobla Entrega Suma gente Para adentro Entrega nuevamente Acá hay un no con O es un balón que va hacia adelante Nomás Es no con Y es cramp Para el equipo de Alacranes Alacranes que le falta una jugada Que levante los ánimos Que levante los espíritus No es fácil estar en un primer tiempo Con casi 40 puntos abajo No haber marcado Ni haber tenido la pelota Tenía que subir a la altura del desafío Si no este partido ya está prácticamente acabado Se va a renovar el juego con un scramp Para el equipo de Alacranes Están con problemas de formación Mucho scramp repetido Hemos tenido poca formación fija Dentro de todo en este partido Es un balón que está libre Es para el equipo de Alacranes Tiene pelotas Tiene que jugar ahora A Itacle Se la quieren pescar Los jugadores de los no alcanzan Ay, Rakia está sellado Van con los forwards Sigue jugando el equipo de Alacranes Bueno, los float que está haciendo En el contacto Este último que sale Demasiado zaroso para mi gusto Pero sigue siendo juego válido Para el equipo de Alacranes Está buscando el tackle Y bueno, el tackle positivo Que hace el equipo de Lobos Juego para Alacranes Está tomándose su tiempo El 9 Hay una ventaja de tackle alto Dice el árbitro Está jugando con ventaja Bueno, el forward de Alacranes Como avanza Se saca 2 Va por el tercero Tercero que si lo logra votar No, meta las manos Sigue juego para Alacranes Es bueno lo que sucede Con los de negro Apa, como pasa por arriba De ese rack Tiene que ser un penal Es un penalazo Por parte del equipo de Lobos Juego para el equipo De Alacranes Entregando la pelota Y un dato que no nos habíamos percatado Hay un jugador que está fuera Del equipo de Alacranes Estaba con amarilla Por tackle alto El número 24 Que está ahí en la En el costado de la cancha Ya está listo para ingresar Solamente tiene que haber Un scrum line O cualquier juego Que no sea penal Ah, no puede ingresar en el penal Está jugando Bueno, jugado Busca el contacto Se lanza derecho Y se le cae la pelota En el contacto Hay ventaja de Nocón Pero que lamentable Nocón Para lo que parecía ser Un buen embate de fuerza Por parte del equipo De Alacranes Y con esto sacada El primer tiempo El marcador Que queda 38-0 A favor Del equipo de Lobos Y Alacranes Que recién en los últimos minutos Nos pudo dar Una muestra de su rack Y esperemos que en el segundo tiempo Podamos ver más De ambos equipos Comienza el segundo tiempo Del equipo Del partido De la final de plata Entre Lobos De Mall Plaza Maipú Y Alacranes El marcador Que va 38-0 A favor del equipo De Lobos Y ahora comienza Con balón Para Alacranes Que nos va a querer mostrar El rugby Que no pudo mostrarnos En el primer tiempo Un marcador Alta distancia La que tiene El equipo De Lobos Es un no con el contacto Pierde la pelota Y es una ventaja De penal Es un penal A favor del equipo De Alacranes Va a patear el equipo De Alacranes Buena patada La que hace Ah pero se queda adentro Alcanzará a dar Un voto hacia afuera Se mantiene adentro No es tan buena La patada Parecía Prometeore Está jugando Rearmando el juego El equipo de Lobos Se que zafa uno Zafa de dos El tercero Ah y el cuarto Que si lo tomó bien Ahí tacle Hay rack Tiene que bajar La defensa Están volviendo hombres De Alacranes aún Y es una patada Para el equipo De Lobos Vio que no había nadie atrás Estuvo bien visto Está a las 22 Y simplemente La patea hacia afuera El jugador de Alacranes Se va a la segura Y fuerza El line out Para el equipo De Lobos Antes de disputar Esa pelota Tan cerca Caer en gol Pero bota Llega a dar partido Ustedes 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 Están grabando Alguien Están grabando Con celular Va a ser line out Al equipo De Lobos Mall Plaza Maipú Los ganadores Parciales De este encuentro Es el lanzamiento Que está a favor Del equipo De Alacranes Ha recuperado Desde el line Por errores De Lobos Realmente Juego para Alacranes Cae en el rack Se toma su tiempo Y es una patada Es una patada Que da el espacio Y le da el bote Al jugador Tuvo buen resultado Pero conceptualmente No sé Que tan Aceptada Que tan buena Tuvo que ha sido Esa patada Está la defensa De Lobos Hay rack Para el equipo De Alacranes Sigue jugando El equipo de negro Hay un pica Van Gogh Ha visto un espacio Casi se colaba Lo tenían tomado Entre tres jugadores Y entre dos Lo botan Finalmente Juego para Alacranes Alacranes nuevamente Desde el rack Es otro pick and go Ventaja de offside Dice el árbitro Bueno el uno El jugador de Alacranes Que avanza Es otro más Es otro pick and go Y así está ganando El equipo de Alacranes Ganando metros Uno tras otro Con pick and go Y vamos al penal Está jugado No hay nadie a diez No te lo puedo creer Como no bajó nadie De la defensa Bueno Float Sigue el juego Para el equipo de Alacranes Que nos muestra rugby Cae en el tackle Y el rack Nuevamente un pick and go Esta vez no le salió El pick and go Pena la defensa De Lobos La podrán hacer muchas veces Pero no tantas Tampoco Juego para el equipo Nuevamente Ataca por la base No hay defensa No hay defensa de la base En el equipo de Lobos Y son los forwards De Alacranes Hay el balón Que le dejan arriba No alcanza A hacer try Va a hacer scrum Para el equipo atacante En este caso Alacranes A ver si pueden sumar Los primeros puntos Para su equipo En este segundo tiempo De la final De plata De la Copa Amistad Del campeonato Amistad Buena defensa Y es try Finalmente Para el equipo De Alacranes El marcador Queda 38 a 5 Y esperamos la patada De conversión ¡Gracias! Y es buena la patada, el marcador que va 38 a 7 a favor del equipo de Alaqueranes. Va a reiniciar el juego con patada desde la mitad de cancha para el equipo de Lobos. Patada que llega a las 22, la ponen atrás. Va a agarrar velocidad al jugador de Alaqueranes. Es bueno el primer tackle que le llega. Hay tackle y hay rack. Bien consolidado el rack de Alaqueranes. Va a continuar, va a agotar el lado. Como se golpea y gira. Bueno, bueno lo que está haciendo el jugador de Alaqueranes. Cae a piso. Alaqueranes. Va por el lado corto de la cancha. Hay un tackle fallido ahí. Parece que hay una tomada un tanto alta. Es una ventaja a favor del equipo de Alaqueranes. Está con ventaja de tackle alto. Puede jugar gratis. Aprovechelo. Juego de pick and go. Buen tackle. Nuevamente cae en el rack. Y entrega. Hay un retorno. Quizá para adentro. Como lo dejó pagando. El segundo, el tercero que cae con él. Juego para Alaqueranes. Tiene que darle más ritmo a ese rack. Y es juego. Y se mete ahí por la base. Tiene que soltarlo. Ya hay tackle. Está libre. Está libre. Hay rack. Juego para el equipo de Alaqueranes. Entra en velocidad. Se lleva a tres con él. Y la celular de Fogar por el costado. No, es un Fogar solo que está tratando de entregar la pelota de offload. Es un balón que con bote le llega al jugador. Y viene en apoyo por afuera. Sigue el juego. Pasada de rack. Técnica. Juego para Alaqueranes. Va a buscar el juego por el ciego. Pisa para adentro. Buena idea. No hay que acercarse tanto a la línea. Y el juego para Alaqueranes. Tiene que armar una célula de Fogar. Es un Fogar que va solo. Va a golpearse. Tiene que ganar el apoyo. Hay rack. Entrega balón. Un River Pass. Bueno, el juego de Alaqueranes. El número uno. Cómo va avanzando. Ganando metros el tractor. Sigue el juego para el equipo negro. Ahí cae en el rack. Tiene que consolidar ese rack para poder sacar la pelota. Se demora el equipo de Alaqueranes. Y finalmente de pick and go. Marca un try. Otro try de forwards. 38 a 2 el marcador. Y Alaqueranes que nos empieza a mostrar dónde está su juego. Claramente en los forwards. Principio y final de todo ataque que ha terminado en try. De estos dos ataques que han terminado en try. Y esperamos la patada de conversión. A ver si llegan a los 14 puntos. Va a meterle los jugadores de Alaqueranes. Va a meterle los jugadores de Alaqueranes. Y es una muy buena patada por parte de Alaqueranes. El marcador que va 38 a 14. Alaqueranes acercando la distancia. ¡Vamos! ¡Vamos! Patea el equipo de Lobos para iniciar este partido. Transmite balón. Balón que va hacia atrás. Juego para el equipo de Alaqueranes. ¡Mira! ¿Cómo se tira con todo encima nomás? Ahí Rack. Va a sacar al lado corto de la cancha. Hace un retorno. Bueno, handoff. Tienen que sacarlo entre tres. Ahí Rack. Saque las manos. Juego para Alaqueranes. Retorno de Alaqueranes. Transmite hacia la punta. No, se pisa para adentro. Quiere jugar el jugador de Alaqueranes. Lo quieren levantar y robar la pelota. No alcanzaban. El juego para Alaqueranes que asegura estos Racks. Pisa para adentro. Quería irse. Ahí offload. Bueno, el offload por parte del jugador de Alaqueranes. Y hay una ventaja de penal por levantar. En el tackle no se levanta. El jugador es peligroso. No es necesario. ¡Vamos! 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 Y parece que se vieron una amarilla para el jugador de Lobos Maipú. ¡Vamos! 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 está hablando el árbol con el jugador y es una amarilla para el equipo de lobos esto podría cambiar el partido patea el jugador de alacranes esta vez asegura no hay que ser tan ambicioso con las patadas de penal y es line out para el equipo de alacranes en mitad de cancha de lobos es bueno line para el equipo de alacranes que manda su forward ahí en velocidad para golpearse la tomada del piso y nuevamente se lanzaba y ahora es otro pick and go por parte del equipo de alacranes que así es como están ganando metros y causando daño en la defensa nuevamente bueno el tackle ahí por parte de lobos ataca por la base una vez más y así se juega el rugby de alacranes que tenemos acá es un penal a favor del equipo de alacranes que juega rápido se va en velocidad del número 20 saca handoff lo alcanzan a taclear ahí tackle el juego para el equipo de alacranes no como mete las manos por el lado penalazo puede jugar nuevamente el equipo de alacranes y parece que hay un jugador lesionado el juego áspero de alacranes que le está pasando la cuenta al equipo de lobos y esperamos a que el kinesiólogo patricio ramírez revise nuevamente al jugador de lobos y esperamos a que el kinesiólogo patricio ramírez revise nuevamente al jugador de lobos small plaza maye mourning ya no hasta ahora en la mañana tienen re bit Gracias. Gracias. Se acabó la tensión médica, va a volver el partido. Es un penal a favor del equipo de Alacrán. Es que juega, va a mandar a su fuego, arce en punta. Bueno, el tackle, cómo cae a piso. Juego para el equipo de Alacrán. Esta vez va por el lado corto de la cancha. Quiere buscar nuevamente un try de pick and go. Y es otro penal para el equipo de Alacrán. Está distribuyendo ahí en la cancha. Y decide ir por los forwards bien frontal. Y se le cae la pelota en el contacto. Está jugando con ventaja adeno con el equipo de Lobos. Y patea para que dé bote. Alcanza a ir de la cancha esa pelota que se queda adentro. Y se queda adentro la pelota. Juego para el equipo de Alacrán es que recupera. Está jugando con ventaja más encima. Está con ventaja juego para Alacrán. Juego negro. Otro pick and go. Y se va a cobrar el penal. Es un penal a favor del equipo de Alacrán. Y vamos al line out. Alacrán es que patea de penal hacia la línea de touch. Se viene line. Son solo 4 jugadores los que van a estar en line. Tres jugadores. Line reducido. Es un balón que pasa solo hacia atrás. Y patea a Lobos. Aprovechándose de la situación en la que le quedó la pelota. Recibe finalmente a Alacrán. Es que logra zafar del primer tackle. Y se está llevando al segundo. Fuerte el hombre de Alacrán. Es un mol ya. Es mol para el equipo de Alacrán. Cae balón a piso. Tiene que quedar disponible. Tiene que quedar. Tiene que quedar. Tiene que quedar. Transmite. Forwards. Busca el contacto. Cae. Ayrak. Zafar el primero. El segundo que lo bota. Gana metros. Alacrán es. Otro pick and go. Hacia el otro lado. Que haya piso. Y entrega. Ayrak. Y la recupera el equipo de Lobos. De forma totalmente ilícita. Fue un jugador de Alacrán. Que la pateó hacia adelante. Sin querer al pasarle el rack. Ya está jugando el equipo de Lobos. Tiene que abrir. Hay más por el otro lado. Como están los espacios acá. Opa. Se encontró de frente con la defensa. Alacrán es. Hasta el casco le sacó. Y vamos a volver a la ventaja. Es un penal a favor del equipo de Lobos. Juego para el equipo de Lobos. Buen tackle. Alcanza a entregar la pelota. Cae finalmente después del segundo contacto. Recién al jugador de Lobos. Va a entregar un valor largo. Quiere jugar con los tres cuartos. Sigue transmitiendo. Son más por este lado. Pisa para adentro. Y se le cae la pelota. Son más pelotas que pasa para atrás. Así que sigue el juego para el equipo de Los Rojos. Es el lado amplio de la cancha. Bien la defensa. Jugador número 20. Buen jugador. Quiere robar la pelota. Me parece que no se ha desentendido del tackle. Así que no puede robar. Balón que va hacia atrás. Sigue el juego para Lobos. Tiene que transmitir. Lobos. Se acerca ya el touch. Pisa para adentro. Juego para Lobos. Está desde el rack. Transmite. Hay una célula de forwards. Busca el contacto. Hacia adelante. Se zafa uno. El segundo. Entrega el offload. Otro pase más. Sabimos que estaba en falso. Se va hacia afuera. Es un tackle alto. Me parece. Y lo sacan de la cancha. Se va a cobrar el penal por tackle alto. Mucho tackle alto en este partido. Está jugando ya el equipo de Lobos. Que jugó rápido ese penal. Está con ventaja de offside. Le ingresó el jugador que estaba en zin bin. Entrega con complicación. El equipo de Lobos. Se lanza a la carrera. Y es try para el equipo de Lobos. Después de un segundo tiempo que dominó el equipo de Alacranes. Lobos en el último minuto que marca un try. El marcador pasada está de 38 a 14 a favor del equipo de Lobos. A 43 a 14 a 1 a favor del equipo de Lobos. Y vemos si es que pasa esta patada. Si llegamos a los 45. Y es 45 a 0. 45 a 14 el marcador final. 45 puntos Lobos de Mall Plaza Maipú. Tan solo 14 el equipo de Alacranes que le costó despertar. Y ya la distancia era mucho para recorrerla. Se consagra entonces Mall plaza Maipú. Los Lobos. Como campeones de plata de la edición 2017 del Campeonato Amistad. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué salida, los huevón?! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!